La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hola 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 ¿De negro? ¿De negro? ¿De negro? ¿De negro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Gracias! 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 ¡Es un fin de puta! Uy, no, uy, no. No esteu gent animada, eh? No, no. No, no. No, no, no. Entonces, con bel negre. ¡No, uy! Bienvenido. ¡Me he abandonado! ¿Ya? ¡A ver, no! ¡Pero qué se le de verdad no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, estás bien, estás bien! ¡Está bien, estás bien! ¡ ㅎㅎ! ¡No, no, ya! ¡Asá bien! ¡Luis! 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 ¡SUShing! ¡Luis! ¡Gracias! 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 ¡Que es la Boda Real! ¡Te está jugando el puesto! Señoras y señores admiren este reportaje Y la banda Gonalca, también la banda de la Casa Real. A esto no los invitaron, a esto no los invitaron, no, esto... ¡Gracias! 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 Y después... Los centurones, vamos a ir después de los centurones. Estamos en maíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira Paro! ¡Vamos! ¡Paro, mira! ¡Mira, mira! ¡Y la reina del 92! ¡Paro, mira! ¡Mari, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!